La 58ª Legislatura del Congreso del Estado de Puebla rindió este lunes su reconocimiento a don Enrique Montero Ponce, director general de Tribuna Comunicación, por su trayectoria periodística y su compromiso social mostrado por Puebla, quien a sus 85 años descartó pensar en el retiro, al contrario, dijo diseñar nuevos proyectos. En el Palacio Legislativo los diputados locales expresaron su reconocimiento por el hombre que durante décadas ha informado a los poblanos. El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Leiva Córdoba, reconoció la perseverancia y constancia para informar del cronista deportivo y político durante toda su carrera. En su intervención, el homenajeado realizó un recuento de todas aquellas experiencias que lo forjaron como uno de los periodistas más reconocidos. Enfatizó que la libertad de expresión puede ser interpretada y ejercida por cualquiera, pero nadie se puede ostentar como un líder de opinión porque nadie tiene la verdad de todos. Agradeció el reconocimiento hecho por el Poder Legislativo asegurando que el día de hoy ha cumplido con todos los sueños que puede tener un periodista, pero eso no significa que esté pensando en su retiro de los micrófonos. Sistema Informativo Tribuna Elige lo que quieres ver. Canal Puebla